La adopción es un acto jurídico, sí, donde se adquiere la calidad de hijo por parte de unas personas que no son sus consanguíneos. Sin embargo, yo diría que la adopción es más bien un acto de amor, un acto de solidaridad social, donde nos damos la oportunidad los seres humanos de ser compasivos con otros. En el estado de Guanajuato, en la Procuraduría de Protección, llevamos a cabo el proceso de la certificación de las familias que quieren adoptar a niñas, niños o adolescentes. Este es un proceso muy rápido, quítense la idea de que es un proceso largo y cansado. Es un proceso muy fácil, muy sencillo, donde primero tienen que participar de una plática de sensibilización, que son un par de horas. Y además, teniendo esa plática, ustedes nos hacen una carta donde nos explican los motivos por los que quieren adoptar. Y a partir de ahí, empezamos un proceso que no debe de pasar de 45 días, donde en ese proceso personal, profesional, en psicología, trabajo social y en derecho, les explican todo el proceso y hacen unas valoraciones a las personas que pretenden adoptar. ¿Cuál es la finalidad de esas valoraciones? ¿Emitir un certificado de idoneidad? ¿Qué quiere decir el certificado de idoneidad? Que eres idóneo para recibir y dar cuidados a una niña, a un niño o a un adolescente. ¿Por qué la idoneidad? Pues debemos de cuidar que los niños vayan a lugares donde en verdad sean amados, sean ayudados a mantener un desarrollo personal adecuado a sus edades. Y que muchas veces los niños que se adoptan vienen de un pasado doloroso, donde nosotros como sociedad todos somos copartícipes. Y entonces, ¿qué buscamos? Pues que esos niños tengan la posibilidad de la restitución de unos de sus derechos, que es vivir en familia. Vivir en familia les representa un desarrollo y un crecimiento emocional mucho más rápido y hace mejores personas, lo que redunda en una mejor sociedad. El plazo para omitir nuestro certificado de idoneidad está marcado en la ley desde 45 días. Para el caso de que exista una niña, niño o adolescente que pueda empatar con el perfil de la familia, nosotros del listado que tenemos de niños, que actualmente es aproximadamente de 100, vemos qué posibilidades hay de que puedan empatar los perfiles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a los niños les guste la idea de tener una mamá o un papá juntos o separados, porque la ley establece que se puede adoptar una persona soltera, o puede ser un matrimonio tradicional y podemos decidir si se va con una familia tradicional o con una soltera, dependiendo también de las necesidades del niño. Que en este proceso de adopción lo más importante son ellos, los niños. Y ahora con el derecho de participación que tienen en la toma de decisiones, donde el adultocentrismo debe quedar olvidado, es decir, nosotros los adultos no somos los dadores de la verdad para poder tomar decisiones sobre su vida. Entonces los hacemos partícipes de esas posibles decisiones que se vayan a tomar en su vida. Nuestros niños que están en acogimiento residencial, pues la gran mayoría vienen por cuestiones de maltratos, abandonos, omisión de cuidados. Y bueno, lo difícil es obtener un juicio donde ya se emita una resolución en la que se dé la pérdida de la patria porque está de sus progenitores, sea mamá o papá o solo la progenitora, si es quien está registrado, reconocido por el padre, pierda esos derechos. Perdiendo esos derechos es entonces que la Procuraduría obtiene lo que le llamamos un juicio de pérdida de la patria porque quedó firme y entonces se inicia con el proceso de una posible adopción buscando los perfiles entre el listado que tenemos de los certificados de idoneidad. Los certificados de idoneidad son válidos en todo el país. Ellos pueden presentar lo mismo en México, en Querétaro que en Guanajuato. La recomendación que yo haría o la invitación es que nos lleven los certificados a la Procuraduría, que es donde tenemos todo el listado de niños que se encuentran en todos los municipios acogidos residencialmente con motivo de una resolución judicial. Eso es lo que luego a veces se entorpece o que puede ser más tardado para lograr eso. La otra invitación sería pedir la apertura a la sociedad, de que puedan recibir en su familia, en su seno familiar, no solo un bebé de cero a un año ni a uno de cero a seis, sino que también volvemos a ver a los adolescentes. Todos los niños no son moldeables, todos los niños tenemos, o todas las personas tenemos una carga genética, una carga ya emocional, física, que no cambia. Sí podemos ayudar a desarrollar habilidades de una u otra manera, pero no podemos cambiar ya nuestra propia genética. Entonces me gustaría que las personas sepan que no por tener un bebé de cero a un año, no va a ser rinchudo a los seis ni problemático a los catorce. Entonces tenemos algunos adolescentes que también tienen derecho a que se les restituya a vivir en familia y buscamos familias que deseen apoyar a esos adolescentes a que el día de mañana, porque es tu tarde que temprano y el día de mañana tenemos una mejor sociedad, cuando los ayudamos a tener mejores herramientas. ¿Qué se requiere para la adopción? Y si tú me preguntaras qué es la adopción, es un acto de amor, un acto de compasión, un acto de solidaridad, que obviamente se tiene que cumplir con la ley, pero yo creo que si nosotros los seres humanos reforzamos nuestros valores, buscamos tener mayores habilidades de paciencia y resistencia, lograríamos restituirles a más niñas, niños y adolescentes su derecho a vivir en familia. ¿Hay algunos mitos, procuradora, respecto a la adopción? Sí, mitos como que nada más pueden adoptar familias tradicionales y no, pueden hacerlo también las personas solteras. El tiempo que es muy largo, que no es así, el tiempo es el que corresponde a la situación jurídica de cada uno de los niños. Hay situaciones donde hay abandono y entonces el juicio de pérdida en patria potestad puede ser mucho más rápido porque no encontramos a los padres, pese a que se hacen publicaciones en el periódico oficial, periódicos locales, etcétera, etcétera. Pero si nadie se presenta a preguntar por ese niño ni a saber por él, bueno, pues llega un momento en que un juez determina que hay pérdida en la patria potestad. Pero si hay padre, madre, abuelos que se interesen por tener a los niños, pues ellos también tienen un derecho de preferencia. Un derecho de preferencia para que si el padre o madre o tutor en ese momento pierde la patria potestad, los abuelos pueden solicitar que se queden bajo su guardia imputoria y obtener ellos una adopción favorable. Obviamente tiene que también pasar por el proceso de la idoneidad, que ese es de 45 días. La ley me marca que iniciado el proceso de idoneidad, yo tengo que en 45 días en la Procuraduría se tiene que pedir certificado de idoneidad. ¿Qué pasa también? Que a veces las personas no tienen todas las habilidades parentales y entonces negamos los certificados pero se hacen recomendaciones. Eso no quiere decir que no puedan volver a iniciar su trámite. Si la psicóloga ve que requieren habilidades emocionales por algún duelo que traigan, que ellos a su vez hayan perdido en algún momento algún hijo y que sean necesarios reforzar esas emociones, bueno, pues pedimos que se hagan un tratamiento de pareja o individual de seis meses y que vuelvan a iniciar sus trámites para que nosotros revaloremos si la condición te ha cambiado. Claro. ¿Dónde está la Procuraduría? ¿Qué horario nos puede atender? La Procuraduría de Protección de Niños y Niños y Adolescentes se encuentra en la calle San Luisito número 4C, conocido mejor allá por Cata Millado en Guanajuato Capital. Tenemos un correo electrónico que es pepna, p-e-p-n-n-a, arroba guanajuato.gov.mx y también tenemos una página a través de Twitter y Facebook donde también nos pueden contactar, darnos sus datos y nosotros a su vez los contactamos. Nosotros atendemos las 24 horas del día por esos medios y pueden hacernos llegar denuncias, solicitudes, todo lo que ustedes busquen a través de esas páginas que tenemos.